Saludos y buenas tardes a todos los que nos están viendo desde todas las regiones y rincones del mundo. Estamos presenciando un ambiente frenético tanto en el césped como en las gradas. Los expertos han indicado que podría llover, pero de momento aguanta. El griterío en el estadio es absolutamente ensordecedor. Como siempre, la asistencia es buena, aunque no es de extrañar, y es que la ocasión lo merece. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Maldini? Este es un sistema que se popularizó con el auge del conocido como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre en punta. Cuando no tienen la posesión, tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. ¡Arranca el partido! ¡Balón arriba! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda! ¡Salió el balón! ¡La centra! ¡Manda el quinto pino! ¡Dispuesto a ponerla! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Busca una buena jugada! ¡Balón muy largo! ¡Buscando el pase directo a la frontal del área! ¡Balón arriba! ¡Puede tener ocasión si llega al centro! ¡Hasta ahora todo ha ido a la mar de tranquilo! ¡Avanza hacia el punto de penalti! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡La manda arriba! ¡No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Salió! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Mete el pie! ¡Y consigue lo que quería! ¡Muy, pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Ha regalado una falta! ¡El árbitro decide no sancionarlo con cartulina! ¡Lo podría haber hecho perfectamente! ¡No! ¡Controla A y se lanza al ataque! ¡Viva! ¡Y se encarga de poner el balón en la banda! Recibe el balón en una buena posición. Balón para arriba. Balón arriba. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Pega fuerte hacia adelante. Se hace con ella. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Balón en largo. Balón para arriba. Y consigue recuperarla. Busca una buena jugada. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Decide mandarla hacia adelante. Pase a la banda izquierda. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Si alguien quiere romper el cántaro, que hable ahora o calle para siempre. Menuda birria de pase. La manda arriba. Si yo fuera el delantero, es que me pondría de los nervios. Es que no llega un solo balón arriba. La calidad de los pases tiene que mejorar mucho. Estaba él fuera de juego. Balón largo del portero. Balón largo del portero. Y vuelven a tener la posesión. La recibe. Avanza con decisión. Ha estado atento. Y corta la jugada. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Lea codo con codo contra su marcador. Buen rechace que da algo de tranquilidad. Una parada de gran mérito. Con este buen disparo, llegamos al final de la primera mitad. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando. Con algunas oportunidades. Pero todavía, sin que ninguna jugada, culmine en gol. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón. Ni siquiera crear ocasiones claras de gol. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Y ya hemos empezado. Un partido muy reñido hasta ahora. Conseguirá moverse el marcador. Le han leído las intenciones. Sus compañeros no van a estar muy contentos con él. Pueden tener una buena ocasión. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Despeja el balón! ¡Balón para arriba! Estaba a ojo a Vizor. ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Pierde el vuelo físico! ¡Busca una buena jugada! ¡Cómo suena la grada tras esa acción, eh! No ha podido meter ese balón entre la defensa. Vio el pase, que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo dieron muy fácil para cortar la jugada. Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡El corte ha sido crucial! Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Busca el disparo! ¡Gran pase! ¡Pero no le puso el lazo a la jugada! No se lo consigue. ¡Vaya disparo se sacó de la manga, eh! ¡Perfecto! Si a este jugador le concede ese espacio, es que te la lía seguro. El partido se va a reanudar tras el cambio. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, eh. Y mete el balón justo por el centro. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. ¡Vaya! ¡Vaya! La pelota traspasó la línea. Y ahí va un centro. La pelota salió y es saque lateral. Quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. ¡Qué oportunidad! ¡Esto huele a contraataque! ¡Decide mandarla hacia adelante! Tiene opciones de pase en la banda. Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. Busca una buena jugada. Y la juega hacia la izquierda. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Balón en largo! Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. ¡El portero se hace con ella! El portero saca en largo. La manda arriba. Intenta filtrar la pelota. ¡Llega la ocasión! ¡Un golazo en toda regla! ¡Un solo gol puede bastarles para ganar el partido! ¡Es imposible colocarla mejor! ¡Le pegó el balón sin mirar a la portería! ¡Es tremendo! ¡Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Han conseguido ponerse en cabeza! ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones. Llega y se la lleva de calle. Se les acaba el tiempo, Carlos. Tienen que enviar la pelota arriba como sea. ¡Busca el remate! ¡Gran envío! Hombre, yo creo que pueden darse con un canto en los dientes porque eso no haya sido gol. Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo. La juega hacia la derecha. Llegamos a los últimos minutos. Aún les puede quedar una más. Donde pone el ojo, pone el balón. Hizo sonar el silbato. ¡El partido terminó! ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien. Solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí, los renteros defraudaron. No fueron capaces de matar.